¿Tú qué llevas la camiseta del 7? ¿Qué llevas desde el día 7 sin dormir? No, no, no. Venimos, subimos a correr el encierro y dormimos todos los días. ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿Sabes que llevas una de mis camisetas preferidas? No comprendo. A mi opinión, hay que tomar un otro cliente. ¿Qué es eso? Me dio suerte, corrí y salí bien, así que resultó todo bien. De Argentina, pero por los Estados Unidos también. ¿Tragiste la camiseta de allá? No, la compré acá. Acá en la esquina, en esa esquina, en esa esquina, en toda la venden. Pues nada, que quiero saber qué llevas ahí dentro. No, las camisetas que les hemos cogido a los críos, que las hemos puesto las que llevaban y las hemos comprado y las hemos cambiado. Madre mía, o sea, que comprar y poner... Eso es, sí, sí. Unos auténticos fans. Sí, sí, no, así no se nos pierde, los cuatro con la misma. Y es muy chula la de este año también, está muy bien. Bueno, explícame un poco qué es lo que llevas ahí en la pechera. Pues que es muy chula, la compré ayer. ¿Sí? ¿Ayer? Sí, vine. ¿Te has estado toda la noche por ahí de farra? Sí, mira, bien limpita. ¿Cómo se llama el toro este? Ni puñita ni idea. No me digas que no sabes. Medio que sé, no, no. Se llama testis. Ah, vale, perfecto, testículos. ¿Qué es lo que más te gusta de la camiseta? Bueno, que se ve el ayuntamiento, que es algo de aquí y que, bueno, que es algo que identifica Pamplona y está muy bien. Además eso, mis sabrinas son de fuera y se llevan el recuerdo de una camiseta que dice algo de aquí. No.